Los rumores de una posible boda entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar continúan latentes después de que el maquillista de novias, Stefano Comelli, revelara que la cantante fue una de sus más recientes clientas y de que Nodal fuera visto afuera de una tienda de vestidos de novia, las especulaciones de que la pareja llegara al altar cobraron fuerza. Después, una supuesta invitada a la boda salió a revelar que los cantantes están próximos a darse el sí acepto en el altar en Valle de Bravo. Solo para chismearte que en tres semanas se casa Ángel Aguilar y Cristian Nodal en Valle de Bravo, fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángel Aguilar, se lee en el mensaje compartido por la periodista Reina Venenosa. Ahora la famosa Moni Vidente reveló las fechas y según esto no coincide que serían en tres semanas ya que la pitoniza comentó que están planeando la boda para 2025. La primera fecha que dijo Moni es el 14 de febrero de 2025, Día del Amor y la Amistad. La segunda podría ser el 11 de enero del 2025, mismo día del cumpleaños de Nodal. Además, la cubana reiteró que Pepe Aguilar está muy feliz con el nuevo noviazgo que sostiene su hija ya que siempre ha apreciado mucho a Nodal por su talento en la música. Se les ve largo el noviazgo, Pepe Aguilar está muy contento con eso, dijo la vidente. Por su parte, Ángel Aguilar y Cristian Nodal no han respondido a la posibilidad de llegar al altar muy pronto, sin embargo, ambos se han mostrado más que felices juntos, incluso presumieron en redes sociales la identidad de su nueva bendición. Se llama Chichi.